Pese a tener seis años o más ocupando un curul en la Asamblea Legislativa de El Salvador, algunos legisladores no desean retirarse del Salón Azul. Existen parlamentarios que llevan hasta siete periodos, equivalentes a 21 años en el poder legislativo, y han decidido postularse en estas elecciones, buscando su octavo periodo. Y hay uno que busca su noveno periodo. Se trata de José Antonio Almendariz Rivas, del Partido de Concertación Nacional, PCN. Es el único en ese sentido. Los que llevan siete periodos en el Congreso salvadoreño son Carlos Reyes, del Partido Arena, Donato Vaquerano, del mismo partido, Guillermo Gallegos, de Gana, y del Partido PCN, los diputados Mario Ponce y José Francisco Merino. Alberto Armando Rodríguez, de Arena, y Rodolfo Parker, del PDC, tienen cinco periodos. Los que contabilizan cuatro son Margarita Escobar, de Arena, Mario Alberto Tenorio, de Gana, Guadalupe Vázquez, del mismo partido, Juan Carlos Mendoza y Manuel Rigoberto Soto, también pertenecientes a Gana. Y Serafín Orantes y Reinaldo Cardoza, quienes fungen como diputados bajo la bandera del PCN. Y bajo la bandera de Arena, hay cinco diputados que han sido electos tres periodos. Se trata de Edgar Escolán, Julio César Fabián, Orlando Candray, Silvia Estela Ostorga y Lucía Ayala de León. Y hay uno perteneciente a Gana. Se trata de Santos Rivas, quienes hasta el momento llevan seis años, es decir, dos periodos, en el Parlamento son De Arena, José Javier Palomo, Marta Batres, Mauricio Vargas, Mauricio Linares, Maite Iraeta, René Portillo Cuadra, Ricardo Velázquez Parker, Ricardo Godoy y Rodrigo Ávila. De Gana solo se encuentra Numan Salgado. Y del FMLN, Nidia Díaz, Cristina Cornejo, María Gómez, Jaime Sandoval y Carlos García. Son 37 rostros que estarán en las papeletas de votación que buscan continuar en la Asamblea de nuestro país, lo cual es totalmente legal, ya que no existe ninguna ley que se los prohíba, como en el caso del presidente de la República. ¿Por qué al presidente no se le permite y a los diputados y a los alcaldes? En el caso de los diputados, la Asamblea Legislativa está dividida en 84 pedacitos. Entonces, digamos que un diputado no puede tener la capacidad de manipular todo ese órgano. Y en el caso de los alcaldes, el país está dividido en 262 pedazos. Los alcaldes no tienen un ejército, no tienen una policía, los diputados tampoco. Entonces, el cargo con más poder, un poder tan grande como para poder manipular una elección a futuro, es el de presidente de la República. Ahora solo dependerá de los salvadoreños la reelección de estas personas. Los ciudadanos tienen el poder de elegir, a través del sufragio, quienes quieren que los representen en uno de los órganos que conforman el Estado salvadoreño. Informó para La Prensa Grafica.com, Ricardo Grijalva.